Manchas con inyección de hierro generalmente cuando se ve superficial dejan la tinta férrica hasta hace poco era muy difícil sacar este tipo de manchas ahora gracias a la tecnología láser el láser helios es un láser en billar pushochado cuya función es tratar manchas oscuras de piel luego de varias sesiones no menos de 6 propusimos un aclaramiento de la mancha y ahí vemos y vamos a seguir viendo la evolución hicimos 4 o 5 sesiones de láser helios vemos que prácticamente no tiene mancha prácticamente desapareció completamente algo que era imposible casi sacar en otra época lo hemos sacado con el láser helios ¿estas feliz? si obviamente ¿que te parece? a nadie le gusta tener la mancha ¿te dolieron los tratamientos? no, yo soy un poco sensible y soy medio riquillosa y cuando hace como explosiones un poquito como... no se, son como... hacen ruiditos, ta 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 pero no dolió no, 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 un leve pinchacito pero muy poco, nada increíble resultado, increíble si no hay nada si no hay nada no, no hay nada no hay nada Gracias.